Buenos días, tardes, noches a todos los seguidores, seguidoras de la organización Cabo Caps de Escuadra en sus redes sociales. Esta semana la primera entrevista del año está dedicada, como habéis visto, a la fila a Beriberines y, como no, tenemos aquí a su cabo a arrancar, Roberto Pardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenido a tu casa. Antes de nada digo lo que llevasteis detrás de ti. ¿De acuerdo? Tuviste ya la agrupación musical de Manuel, e interpretar seis, lógicamente, Benimerines, de gran maestro Murer, don Francisco Esteve, que gloria este. Dicho todo esto, Roberto, entramos. No sé si has visto entrevistas nuestras, nosotros lo que más nos interesa es tus sentimientos. ¿Vale? Roberto, ¿fue tu primer arrancado? Sí, va a ser la primera arranca que vas a hacer. Vas a hacer el cabo una volta, em va a tocar en el carrer San Nicolau y esta era la primera arranca. La primera arranca. Va a votar en la fila que la arrancara yo y es un placer porque estás esperando a aquella agrada, a hacer el cabo, estás esperando este momento para poder conseguirlo. Sí, es su momento único. Sí, sí, es un momento muy bonito. Al que ya le agrada, ya diga, al que le agrada, al cabo, es un momento muy malo. Roberto, siendo tu primer arrancado, ¿qué recuerdos te traen de la arranca? Pues el record que tinc yo más gran es que es va cumplir la mala sorte que va a comenzar a ploure. Va a comenzar a ploure, estaba previst que cagueren 4 gotetes, pero vamos, yo creo que ni me voy a enterar a esas 4 gotetes. Ya no llovía, contigo ya no llovía, contigo ya no llovía. Fue la llana. Sí, sí, sí. De fet, de fet, la gent que estava per davant diu, va ser una casualitat que el sarga el sable i parara de ploure. Va ser, parava, va ser una casualitat, no? L'altre, Sant Jordi m'ho va ajudar. Sí, és real, grau que sí. En aquest moment, pues, estás pendent de si veus algú, si no veus ningú, pero yo creo que estás tan entusiasmat que te s'oblida tot. Estava en blanc totalment. Estava tranquil, de veritat, estava tranquil. Sí. Y siempre guardamos algún recuerdo, algún flash de algo. No tengo ni idea de por qué nos ocurre eso. ¿Qué imagen es la que recuerdas tú en ese momento? Pues yo, yo, la imagen que recordes es voler a los cuadreros colocats. De fet, de fet, uno va arrancar antes, un poquet antes d'hora i vaig fer en la mirar, que es, hasta que era aquestet, hasta que era. Però la mirar eixa de tota l'esquadra col·locar en eixe moment i la il·lusió que tens tu d'arrencar i dius, anem a aconseguir o anem a fer-ho bé. Jo crec que és la imatge que més se queda a mi. I ja, por último, decirte, ¿qué es para ti? Venir, venir, Inés. Bua marcha, amor. La marcha, la marcha, n'hi ha molta gent que no li agrada, però conforme vas sentint-la, jo crec que les voltes que vas sentint-la cada volta, cada volta t'agrada més. Una marcha que comença en un tono prou alt, prou alt, baixa, baixa prou, es passa a eixe tono alt uns 40 segons, después es passa a 50, molt tranquileta, molt baixa, però quan veixa a pujar, que tens que acertar el moment que puja, jo crec que és una marcha para no gust, molt bonica. En la vostra. En la vostra, sí, en la vostra. La estrenasteis cuando la primera vez que salisteis a las fiestas, a la fila de Benítez. Por Roberto, pues, hasta aquí. Simplemente agradecerte que hayas venido, que te hayas molestado al venir y que muchísimas gracias y que disfrutes de tu semana. Muchas gracias a vosotros por invitarme en este momento a ti. Gracias. 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 Gracias.